Música Querida familia, muy buenos días, Dios les bendiga, de verdad que es un gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy quiero que miremos un tema que es bien interesante, pero voy a invitarlos a que tengamos una palabra de oración para que sea el Espíritu Santo ministrando a nuestros corazones. Y que realmente esta prédica pueda transformar nuestra vida. Oremos. Padre Celestial, desde el cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra, Padre Santo. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, por este día, por esta prédica, Padre Santo. La entregamos en tus manos, Dios, y te suplicamos, Señor, que seas tu Dios ministrando a nuestros corazones tu voluntad, Padre Celestial, y ayudándonos, Señor, a comprender, Padre Celestial, la profundidad de tu palabra, Señor, para que así mismo también podamos ponerla por obra y que tu palabra nos afecte, Padre Santo. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que sea tu Espíritu Santo ministrando a cada uno de acuerdo con su necesidad en particular, Padre Santo, y que la gracia tuya nos acompañe, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias por tu amor y misericordia. Amén. Los judíos establecieron que son 613 leyes o mandamientos que Dios estableció para que pudiéramos llevar una vida agradable a los ojos de Dios. Y estos 613 mandamientos los encontramos en la Biblia, principalmente en el libro de Levíticos, en Deuteronomio. Y a veces nos parece que es muy complicado cumplir los 613 mandamientos y de hecho, dice la palabra de Dios que nadie puede cumplirlos y que la razón por la cual se establecieron esos 613 mandamientos fue para demostrarnos que nosotros realmente cometemos pecado. Y la ley fue escrita para eso, para que tuviéramos la convicción de pecado. Y entonces usted se preguntaría, ¿cómo hacemos entonces para cumplir con la ley de Dios? ¿Cómo hacemos para cumplir con esos 613 mandamientos? ¿Cómo hacemos para poder cumplir con la ley? ¿Cómo haríamos para resumir de alguna manera cómo podemos cumplir con Dios? Porque empezar por tratar de cumplir 613 mandamientos al pie de la letra, pues ni siquiera los judíos lo han podido hacer. Y de hecho, ellos se ponen muchas cargas tratando de cumplir esos 613 mandamientos, pero en la Biblia dice que nadie los ha podido cumplir, solamente Jesús los cumplió. De tal manera que tendríamos que mirar, realmente imagínate, toda la Biblia, escrita en 6.000 años de historia universal, en un lapso de 1.600 años por 40 personas diferentes que tenían 20 oficios diferentes, fue escrita en 3 idiomas diferentes, en habreo, en hebreo, en arameo y en griego. Y todo esto resumido, de tal manera que pudiéramos nosotros decir, hombre, si cumplimos con esto, ya tenemos por lo menos una muy buena parte ganada. Y yo creo que esa era la inquietud de ese joven que se encontró con Jesús y le dijo, Señor, cuéntenos, ¿cuál es el principal mandamiento? ¿Qué es lo que más importante debemos nosotros cumplir para llevar una vida agradable a los ojos de Dios? Y este joven le preguntó, con el propósito de que el Señor le diera la fórmula mágica, de decir, mire, si cumples con esto, bueno, ya vas a tener ganado una buena parte en tu relación con Dios y vas a llevar una vida agradable a los ojos de Dios. Y esto está en el libro de Mateo, en el capítulo 22, versículo 36, y donde el joven le pregunta, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿No? Como diciéndole, ¿qué es lo más importante que yo debo cumplir de la ley? Y el Señor le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bueno, esta fue la fórmula que el Señor Jesús le dio a este joven que estaba muy inquieto y muy preocupado por cumplir la ley. Y también es un mandamiento que el Señor nos da a nosotros. Si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y amamos al prójimo como a nosotros mismos, vamos a estar cumpliendo básicamente la ley de Dios y vamos a estar cumpliendo con los profetas. Jesús mencionó dos mandamientos. Pero entre esos dos mandamientos, hay intrínseco un tercer mandamiento que está escondido entre los dos. ¿Y cuál es ese mandamiento escondido? Repasemos lo que dice el texto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice que no hay ningún otro mandamiento mayor que estos. ¿Y esto qué quiere decir? Esto implica que entonces nosotros tenemos que amarnos así como amamos a Dios. Dicen la palabra de Dios que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y cuando nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, entendemos que Dios también nos está amando con todo su corazón, con toda su alma y con todas nuestras fuerzas. Y este amor de Dios tenemos que percibirlo nosotros. Primero que todo, reconociendo el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios dio a su propio Hijo para que muriera en la cruz del Calvario y pagara por todos los pecados que nosotros hemos cometido. Tenemos que reconocer que este fue un precio muy alto, porque el Señor no nos puso a pagar los pecados. Él mismo pagó por los pecados de toda la humanidad. Dicen la palabra de Dios que para que todo aquel que cree no se pierda, más tenga vida eterna. De tal manera que podemos dimensionar que el amor de Dios es tremendo. El amor de Dios es increíble. La generosidad de Dios para con el hombre es absoluta. De hecho, el Señor estableció unos mandamientos y estableció unas normas de conducta. Y todos conocemos los diez mandamientos. Pero no solamente eso, sino que Él nos dijo que si cumplimos con los diez mandamientos, con los mandamientos que el Señor nos ha dado, si por lo menos procuramos cumplir, dice que Él nos exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y que bendecirá nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo. Que nos prosperará, que nos defenderá, que nos pondrá por cabeza y no por cola. Nos da una gran cantidad de bendiciones que usted las puede leer en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 28 del versículo 1 al 14. Y todas esas bendiciones nos van a alcanzar si es que nosotros obedecemos la palabra de Dios. De tal manera que normalmente diríamos que Dios podría decir, bueno, esta es la norma y ustedes tienen que cumplirla. ¿Por qué? Porque yo soy Dios y ustedes son mis súbditos o son mis siervos. Pero Dios en su infinita generosidad y amor nos dice que si nosotros cumplimos y obedecemos su palabra, nos va a dar una gran cantidad de bendiciones para nuestra vida. Dice que nos pondrá por cabeza y no por cola, que estaremos encima solamente, que Él se encargará de pelear contra nuestros enemigos, que por un camino vendrán, pero Él saldrá a defendernos y tendrán que salir huyendo por siete caminos diferentes. Dice que abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunden nuestras vidas. Dice que abrirá los tesoros del cielo para que nosotros tengamos todo en abundancia y sobreabundancia. Dios nos ofrece una gran cantidad de bendiciones si nosotros obedecemos su palabra. Así que el amor de Dios está demostrado ahí. No es un Dios que simplemente pone norma y exige que las cumplamos y si no las cumplimos, los que las cumplimos nos castigan. No, no, si las cumplimos nos premia con una gran cantidad de bendiciones. Yo invito a que las leamos en el libro de Deuteronomios, capítulo 28, versículos del 1 al 14. También hay maldiciones que están desde el versículo 15 en adelante. Y, ay Dios, leerlas solamente realmente deben causarnos un poco de preocupación. Pero centrémonos en la bendición y en el amor de Dios. Dios nos ama entrañablemente. Y si Dios nos ama entrañablemente, nosotros podríamos preguntarnos por qué Dios nos ama entrañablemente. Y Dios nos ama entrañablemente porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. De tal manera que así como nosotros amamos a Dios, Él también nos ama y nos ama entrañablemente. Y si Dios nos ama, nosotros tenemos que amarnos a nosotros porque hemos sido hechos a imagen de Dios. De tal manera que si amamos a Dios, tenemos que amarnos también a nosotros mismos. Y no estoy predicando aquí de narcisismo, no estoy predicando de que seamos metrosexuales y que vivamos solamente pendientes de nuestra apariencia, etc. No, estoy diciendo que tengamos amor propio, que nos amemos a nosotros mismos. Porque si nos amamos a nosotros mismos, entonces vamos a poder amar a los demás. Vamos a tener un referente para poder amar a los demás. Y de esta manera podemos cumplir con ese mandamiento. Ahora bien, es muy importante cumplir con esos tres mandamientos. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Segundo, amarnos a nosotros mismos, también con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y tercero, amar a nuestro prójimo, como nos amamos, o sea, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Al cumplir con estos tres mandamientos, definitivamente vamos a estar llevando una vida agradable a los ojos de Dios. Y nuestras relaciones van a ser muy, muy, muy buenas con los demás. Y aparte de eso, tenemos una gran cantidad de bendiciones que Dios nos va a dar. Cuando nosotros leemos la recomendación que Dios le dio a Josué, en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, donde le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y cuando le está diciendo, está refiriéndose a toda la ley, o sea, los 613 mandamientos, que estarían resumidos en esos dos mandamientos, esos tres mandamientos que acabamos de estudiar. Pero note que la promesa que el Señor le da a Josué, y es la misma que nos da a nosotros, es que debemos meditar de día y de noche en ese libro de la ley, que nunca es aparte de nuestra boca. Dice, ¿para qué? Para que hagas conforme a todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces vemos que aquí la clave es que nosotros tratemos de cumplir y de obedecer la palabra de Dios, de hacer todo conforme está escrito en la ley. Y si el resumen de toda la ley, como dice el Señor, es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos, y ahí está resumida toda la ley y los profetas. Si nosotros cumplimos con esos tres mandamientos, entonces también vamos a tener derecho de recibir esa bendición que el Señor nos da, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Dios se lo dijo a Josué, en el momento de iniciar la conquista de la tierra prometida, igual nos lo dice a nosotros. Si nosotros logramos amar a Dios, amarnos a nosotros mismos y amar al prójimo, estaremos cumpliendo con toda la Escritura y sin dudar haremos prosperar nuestros caminos. En la Biblia hay cerca de 7000 promesas de bien para nuestras vidas y para nuestra descendencia. Y para ver esas promesas, operar en nuestras vidas, debemos cumplir esos tres mandamientos. A veces decimos, hombre, es que es difícil amar al prójimo, porque es que fulanita de tal me cae así, o me miró, o me dijo, me ofendió, o fulanito de tal, etcétera. Tenemos argumentos contra las personas. Pero es necesario que aprendamos a amar al prójimo. Y vamos a ver una clave por la cual nosotros no podemos amar al prójimo libremente. Vemos que cumplir la ley era algo supremamente complejo, era muy difícil. Pero hoy vemos que ya se vuelve sencillo si logramos cumplir con estos tres mandamientos. Amar a Dios finalmente es fácil, es entendible. La mayoría de los cristianos amamos a Dios sin ningún tipo de problema, eso está más que claro, reconocemos a Dios como nuestro creador, como nuestro salvador. En fin, tenemos mucho que deberle al Señor, le debemos muchísimo al Señor. Y ya sabemos que tenemos que amar al prójimo, pero la realidad es que amar al prójimo resulta un poco más difícil. Lo podemos tratar bien, podemos no hacerle daño, pero tanto como amarlo, como se dice amarlo, es un poco más complicado. Y la razón de que así sea es que Jesús nos dejó una referencia, ¿verdad? Y esa referencia es que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos estamos amando a nosotros mismos? Es la referencia para poder amar a los demás. Una persona que no se ame, que no tenga una buena estima de sí misma, una buena autoestima, definitivamente no va a poder amar a los demás. Necesitamos aprender a amarnos a nosotros mismos. Y tenemos que aprenderlo de quién, de nuestro gran maestro que es Dios. Dios se ama a sí mismo. ¿Sabía usted que Dios se ama a sí mismo? Claro que sí. Y lo vemos en varios textos en la Biblia, en el libro de Isaías, en el capítulo 43, versículo 25, Él dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Entonces, note que el Señor dice que Él borra nuestras rebeliones por amor de sí mismo. O sea, por cuanto Él se ama, Él borra las ofensas que nosotros le hemos proferido. Y dice que además no se va a acordar de nuestros pecados. Qué interesante esto, ¿no? Esto quiere decir que si vamos a amarnos a nosotros mismos, entonces tenemos que hacer lo mismo con las personas que de alguna manera nos han ofendido y que han pecado contra nosotros. El versículo dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Entonces podemos decirle también a las personas con quien tenemos algún tipo de conflicto y que no podemos amarlas libremente, es simplemente que nosotros tenemos la potestad, la autoridad de borrar esas ofensas y de no recordar más esas ofensas que han cometido contra nosotros. Muchas personas se han sentido lastimadas por el maltrato que les han dado, los han subestimado, muchas veces los han insultado, los han pegado, etc. Le han ofendido de maneras terribles, los han estafado, etc. Pero aquí el Señor dice que por amor a mí mismo yo tengo que borrar esas ofensas. O sea que una forma de amarme es eliminando el rencor de mi vida. Qué tremendo descubrimiento, ¿verdad? La forma de amarme es que yo tengo que borrar el resentimiento de mi vida. La forma de amarme es que yo debo dejar de estar recordando las ofensas que me han hecho. La forma de amarme es dejando pasar la ofensa, no permitir que la gente me ofenda. En Proverbios 19, 11 dice, La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. O sea que otra forma de amarme es honrándome. ¿Y cómo hago para honrarme? Pues simplemente paso por alto la ofensa. Tremendo eso, ¿verdad? Yo la verdad es que cuando estaba haciendo este estudio me quedé admirado de la profundidad y la sabiduría que el Señor tiene en su palabra. Y como si nosotros ponemos en práctica su palabra, vamos a poder llevar una vida agradable a los ojos de Dios y vamos a poder cumplir con su voluntad. La honra a sí mismo es amor hacia sí mismo. Y la única manera de no enojarnos con los demás es amarnos a nosotros mismos. Así como Dios se ama a sí mismo. Dios se ama a Él mismo. En Isaías 49, porque es que me gusta sacar varios versículos bíblicos para confirmar las cosas, porque la palabra de Dios se confirma por sí misma. Y aquí vemos otro texto que está en Isaías 49, el versículo 9 y el 11, dice por amor de mi nombre diferiré mi ira y para la alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Qué tremendo, ¿verdad? Dice que por amor a mi nombre yo no voy a explotar, sino que voy a diferir mi ira, voy a dejarla en stand-by, ¿no es cierto? Y dice para la alabanza mía, para alabarme, la reprimiré, reprimiré mi ira para no destruirte. Muchas personas no hacen eso, sino que dan lugar al furor de la ira y terminan destruyendo relaciones, dañando negocios, dañando acuerdos, en fin, todo por dar lugar a la ira. Y dando lugar a la ira, realmente se están destruyendo a sí mismos, no se están honrando. Pero si reprimen la ira, ellos mismos se están alabando a sí mismos. Amén. Dice por amor de mi nombre diferiré mi ira y para la alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Dice Isaías 49, 9. Y también Isaías 49, 11 dice Por mí, por amor de mí mismo lo haré para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no daré a otro. Entonces note que cuando nosotros damos lugar a explotar en ira, estamos mancillando nuestro nombre y nuestra honra se la estamos entregando a otra persona. Nuestra honra la estamos perdiendo porque cuando actuamos en ira, seguramente hacemos cosas que no son de acuerdo con la voluntad de Dios. Podemos ver como Dios prefiere no enojarse con su pueblo por amor de sí mismo. Y recuerde que nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, también tenemos que procurar amarnos a nosotros mismos como Dios nos ama. Si nos amamos a nosotros mismos, tenemos que tener la certeza de que tenemos que preocuparnos por llevar una vida agradable a los ojos de Dios y hacer las cosas como a Dios le gusta que nosotros la hagamos. Hay consecuencias de no sabernos amar a nosotros mismos. Si realmente nosotros nos amamos a nosotros mismos, no nos metemos en problemas. Porque nos metemos en problemas es en función de la falta de amor a nosotros mismos. Hay dos graves consecuencias que tendremos al no saber amarnos a nosotros mismos. Primero que todo, vamos a tener problemas con otras personas. El chisme, la murmuración, la crítica, el juicio a las personas son causados por la falta de amor hacia nosotros mismos. El no sabernos amar a nosotros mismos genera un vacío que necesitamos llenar con la vida de otras personas y por eso caemos en la murmuración, en la crítica, en el juicio, en el chisme. El hecho de que nos sentimos vacíos de amor, tratamos de llenarlo como criticando a los demás porque de alguna manera pensamos que en país de ciegos, un tuerto es rey y entonces tratamos de destacar los errores de las demás personas y pensamos que con eso estamos apreciándonos a nosotros mismos más. Pero esto es un grave error. Dicen la palabra de Dios que el que le diga a Fato o a su hermano está sujeto a juicio. Los pleitos y las contiendas tienen como origen que el vacío del amor a nosotros mismos lo queremos llenar con otra persona. Que nos ame. Como la otra persona tampoco se ama a sí misma de la manera adecuada no sabrá cómo amarnos y nos lastimará. Y este caso es típico en los matrimonios. La gente en los matrimonios no sabe cómo amarse. No saben cómo amarse. ¿Y por qué razón? Porque es que de alguna manera no han recibido el amor de Dios en sus corazones por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Romanos 15, 15 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y esto es para que nosotros seamos instrumentos del amor de Dios. Esto es para que nosotros nos sintamos amados por Dios y podamos amar no solamente a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, sino para que también nos amemos a nosotros mismos porque ese amor de Dios ya nos permite tener amor propio porque somos hechos a imagen de Dios. Y esto indudablemente cuenta como algo supremamente importante para nuestra vida y en nuestras relaciones interpersonales. Y de esta manera entonces estamos ya habilitados para amar a los demás, para ver a los demás con los ojos que Dios los ve, para ver a los demás, no para exaltar sus defectos y exaltar sus errores, sino para ayudarles a eliminarlos. Si nos damos cuenta, los esposos se lastiman entre sí por el vacío de amor a sí mismos que tienen cuando se casan, cuando van al matrimonio. Frases como quiero encontrar mi media naranja o a tu lado seré feliz. Nos hablan del vacío que la persona está esperando que alguien lo llene, que alguien lo haga feliz, que alguien lo ame porque él mismo no es feliz ni se siente amado. Una persona que se siente amada no tiene la necesidad de estar buscando a alguien que lo ame porque ya sabe que Dios lo ama y Dios quiere lo mejor para él o para ella y puede llevar una vida equilibrada y tranquila y esperar que Dios le traiga su compañero o su compañera de vida con quien funde su hogar y que sea un hombre o una mujer temeroso de Dios que se sienta amado por Dios y que así mismo puede amar a los demás como se ama a sí mismo. La falta de amarnos a nosotros mismos trae sentimientos y emociones negativas como la ira, el enojo, la falta de perdón, los celos, la envidia, la tristeza profunda, la depresión, el luto, la angustia. La mayoría de las enfermedades por no decir todas son producto de la falta de amor a sí mismos. Le damos lugar a ese tipo de emociones y sedientos nos dominan porque esos sentimientos y emociones tienen que ver con el vacío de amor que hay en nosotros que es llenado por el enemigo con esos malos sentimientos. ¿Cómo hacemos para amarnos nosotros mismos con un amor correcto? Esa es una buena pregunta y primero tendríamos que saber que amarnos a nosotros mismos de un modo incorrecto hace que nuestro ego crezca y que vaya por delante y nos hace egoístas, nos hace ególatras, soberbios, orgullosos, engreídos, vanagloriosos y todas estas actitudes realmente no le agradan a Dios y al contrario nos convertimos en seres un poco despreciables por causa del orgullo y tendríamos que empezar por saber que en nosotros no está la semilla correcta del amor porque en la Biblia dice que el Señor nos ha dado su propio espíritu y dijimos que el Señor ha derramado su amor en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado y en segunda de Timoteo 1.7 dice porque nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder amor y dominio propio entonces note que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios el Espíritu de amor es derramado en nuestros corazones Dios nos dio su Espíritu de amor nosotros tenemos esa semilla de amor sembrada por Dios y es esa semilla de amor en nosotros la que debemos cultivar hacer florecer crecer y dar fruto pero como hacerlo la única manera de amarnos a nosotros mismos es cumplir con la secuencia de amor que Jesús nos dejó si para amar al prójimo se necesita amarse a sí mismo y para amarse a sí mismo se necesita amar a Dios dicho de otra manera del amor de Dios que nace en ti debe nacer el amor a ti mismo y el amor a ti mismo hace que ames al prójimo o sea nosotros tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas y como consecuencia de que amamos a Dios nos sentimos también amados por Dios porque Dios ha puesto ese Espíritu de amor en nosotros y entonces podemos empezar a apreciarnos y amarnos porque nos vemos con los ojos que Dios nos ve somos hechos a imagen de Dios acordémonos que somos la obra maestra de Dios y esto indudablemente va a traer que desarrollemos un amor propio y que nos amemos a nosotros mismos y entonces cuando nos amamos a nosotros mismos ya estamos habilitados para poder amar a los demás porque ya tenemos un punto de referencia tenemos ese referente que es el amor a nosotros mismos para poder amar a los demás acordemos que la palabra dice que no hagamos a los demás lo que no querramos que hagan con nosotros y esta es una manifestación también del amor de Dios el problema es que el hombre en su amor a sí mismo está buscando que recibirlo de las personas alrededor el hombre quiere llenar ese vacío que hay tratando de que los demás que la gente lo ame y desarrolla muchas formas para poder tener reconocimiento aceptación honra que lo hagan feliz que lo aplaudan que lo respeten que le hagan venias que le rindan pleitesía hay muchas personas que están buscando el reconocimiento de los demás en vez de estar buscando el reconocimiento de Dios y esto a veces los hace fastidiosos y a veces pensamos que nuestra felicidad depende de los demás y entonces le entregamos la responsabilidad de hacernos felices a nuestros hijos o a nuestra esposa o a nuestros empleados o a la sociedad o a los medios de comunicación y esto es realmente equivocado si estas personas no se aman a sí mismas como esperamos que nos amen a nosotros que somos su prójimo la única fuente de amor para poder aprender a amarnos a nosotros mismos proviene del amor del padre ¿cuál es la solución entonces? la solución es que tenemos que centrar nuestra mirada en Dios porque Dios nos ama tenemos que sentir felicidad porque Dios nos ama no porque nuestra esposa nos ame o porque la gente nos ame y nos admire no tenemos que centrar nuestra mirada en Dios y dejar de centrar la mirada en nuestra esposa o en nuestro esposo o en nuestros hijos o en terceros para sentirnos amados debemos de debemos dejar de creer que el respeto que nos merecemos es una demostración de amor y que si no nos respetan entonces nos sentimos amados no tenemos que estar esperando que la gente nos esté adulando para sentirnos completos para sentirnos felices para sentirnos amados ¿no? la gente puede adularnos puede hablar muy bien de nosotros pero eso no quiere decir que nos amen cuando nos miremos y nos evaluemos a nosotros mismos bajo los estándares de la mirada de Dios y no del hombre habremos aprendido a amarnos a nosotros mismos y ese amor propio lo podremos poner en nuestro prójimo para poder amarlo cuando nosotros dejamos de buscar el amor en los demás y empezamos a recibir el amor de Dios y a aceptar el amor de Dios y a reconocer que Dios nos ama empezamos a amarnos a nosotros mismos y ese referente nos sirve para poder empezar a amar a los demás ¿cuál es la promesa? que cuando lo logres estarás cumpliendo con toda la escritura la del nuevo y el viejo testamento y entonces llegará la famosa promesa que le dio Dios a José entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien que tremendo ¿verdad? yo quiero invitarlos hermanos a que cambiemos nuestra actitud hacia las personas y hacia las cosas y pensemos en que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Dios no por la recompensa que vayamos a recibir no por la gratificación que vayamos a recibir de los hombres porque de hecho en 1 Corintios 10.31 dice si puedes coméis o bebéis o hacer cualquier cosa hacedlo todo para la gloria de Dios y también en Colosenses 3.23 nos dice y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís todo lo que nosotros hagamos hagámoslo porque lo hacemos como para Dios porque somos siervos de Jesús y nosotros como cristianos tenemos que llevar una vida de servicio hacia los demás sirviéndoles como si le estuviéramos sirviendo al Señor porque realmente lo estamos haciendo cada día en cada uno de nuestros actos oremos hermanos Padre Celestial desde el cielo y de la tierra te damos gracias Señor por tu misericordia gracias por tu amor Señor gracias bendito Dios del cielo porque tu amor Señor nos completa Padre Celestial gracias te damos bendito Dios del cielo por tu santo espíritu Dios que llena ese vacío que hay en nuestro corazón Señor de falta de reconocimiento de falta de sentirnos amados Padre Santo yo te ruego bendito Dios del cielo que tu Señor seas llenándonos de la presencia de tu Espíritu Santo en este momento Dios y llenas de ese vacío Padre Celestial que hay en nuestro corazón Señor y que muchas veces queremos llenarlo Dios con adulaciones con aplausos con elogios Padre Santo y pensamos que esa es la forma Dios en que podemos sentirnos amados y completos pero la verdad es que solamente nos sentimos completos contigo en nuestro corazón Señor te damos gracias Señor por tu presencia Dios y te pedimos Dios que mores en nuestro corazón desde ahora y para siempre Dios porque nosotros hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador Padre Santo y tú Señor has prometido que derramarías de tu Espíritu Santo en nuestro corazón Señor ese Espíritu de amor Señor ese amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón Señor y hoy lo recibimos Padre Santo y te pedimos Dios que tú Señor nos ayudes Padre Celestial a amarnos a nosotros mismos para que también podamos con este mismo referente amar a los demás te damos gracias bendito Dios del cielo porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien gracias Señor por tu amor y misericordia amén y amén bueno querida familia espero que esta charla haya tocado su corazón y su relación con Dios y con los demás y con usted mismo y que a partir de hoy su vida sea transformada los esperamos esta noche en el devocional a las 8 de la noche vía Zoom muchísimas gracias por conectarse con nosotros Dios les bendiga hermanos gracias por ver el video